Música Como sabían ya me había yo despedido del video de aquí con la abuelita Tere Pero ella me comentó que pues tenía antojo de comerse un pedacito de carne Entonces pues le fui a traer carne y aprovechando que fui a comprarle su churrasquito Como es que le decimos acá en Guatemala churrasco, le traje una carnita con tortillas Que fue lo que ella pidió, no quería que le echaran chirmol, ni frijol, ni papa Solo la carne quería ella, pues así lo fui a pedir Entonces también aproveché en comprarle pañales Le compré unos paquetes de pañales y unos sueritos Entonces se los voy a pasar a dejar para que ella coma y le sirvan los pañalitos Abuelita Tere Aquí le traje su carnita, su carne Se la destapo Sí, 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 ahorita voy Vale, pero no Pero ahí la to... la... se la come, pues Ya tengo frío Tienes frío Vamos a poner acá la bolsita No me hace el favor, es ver mi salita, va aquí, ve mi cabecera ¿Por qué no puedo cajarme? Que levante acá Pero cómo... pero cómo lo... Se mata con verla Permíteme Ah, sí, 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 sí Permíteme, permíteme ¿Así? ¿O la siento? Mi mano, mi mano, mi mano, mi mano Ay, perdón, perdón Espérame, abuelita Que la voy a salgar bien al cuerpo Ahí Ahí Siéntese Pero le voy a poner otra cosita aquí Es que no tiene almohada esta bolita Ahí lo siento Aún se la puso Va, permítame, pues Ahí está ¿Está bien ahí? Ahí está Ahí está Sí Ahí quédese, pues No se menee mucho No, mi pies Ahí Mira, acá está su carnita, mira Sí Ahí está su carnita y sus tortillas Come despacito Dice que come de... Merón, papas No, usted me dijo que no Ahí está Este... Écheme desde un lado Me lo voy a comer No le traje papas Porque usted me dijo Acuérdese que usted me dijo Que solo la carne Sí, no, la muchacha me trajo Ah, le trajo ella Me busquen al mes No, 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 mira No hay nada Doña Tere Mire Mira la bolsa No, pues no hay nada No se la sigo Le traje dos paquetes de pañales Ah, bueno Dos paquetes Sí, se las voy a dejar aquí, ven Aquí, mira Ahí se los voy a dejar También le traje dos sueros No, no se suero Le traje dos sueros Uno de manzana y uno de uva Para que se los tome Le voy a dejar destapado el de manzana Para que no le cueste No, el de manzana no tomo dos Y de uva ¿Y de uva? Le hace mal, nada siento El suero Suero, sí El suero de manzana Sí, me da sueros No quieres suero entonces No quieres suero entonces No, porque no me hagas nada Tengo miedo a tomar Nada siento Entonces Entonces Agüita pura Tiene acá, miren Ahí déjelo Ahí déjelo Aquí voy a ponerse agüita, eh Coma despacio Bueno, pues Estas compras No, no Es que todos Son los de dereza Y los de uva Ahí le traje De uva Se lo destapo Ah, sí Se lo voy a destapar Para que no le cueste Se lo voy a dejar en la silla Bueno, pues Este También la compra De acá De su carnita asada De los pañales Los sueritos Pues se hizo Un total de De cincuenta quetzales De ciento cincuenta quetzales Eh, pues los pañales Eh, pues los pañales Me costaron Acá tengo la factura Los dos paquetes Salieron en ochenta y siete cincuenta Ochenta y siete cincuenta Los dos paquetes de pañales Más veinte cincuenta Más veinte quetzales De Del churrasco Y cuarenta quetzales Del suero Que costaron Veinte Veinte Cada uno Entonces Fueron Como ciento cincuenta Quetzales Aproximadamente Lo que se gastó Permítanme Agua pura Agua pura Sí Muy bien ¿Ya está ahí? Tome su agüita Bueno, esto como les repito Pues Esto Estas compras Pues también son gracias A Al amigo Luis Candel De California Y a la amiga De Monaco Que son los que Han mandado Esta ayudita Para un estere Y pues así Se le va a ir comprando Sus cositas ¿Verdad? Los que ella necesite Para Para ir utilizando Esa ayudita Que ustedes le enviaron Con todo corazón De verdad Muchas gracias Les agradezco La confianza Que Yo les doy gracias Gracias Porque sé Que ustedes Están rodeándome aquí En lugar Que mi familia Estuviera ¿No? Ellos no están aquí Les doy gracias Yo Bueno Ustedes están aquí Conmigo Muchas gracias Luis Acuerdan Que yo tengo Que comer No tenga pena Aguadita Tire Gracias Yo solo estoy Haciendo el favor Son Almas Tan bendicidas Esos Cobrazones Tan bendicidos Gracias amigo Gracias por todo No tenga pena Dios que lo bendiga Bueno pues Como escucharon Amigo Luis Candel Y amiga de Monaco Son bendiciones Muy bonitas De parte de acá De la abuelita Tere Este Yo también Me siento muy feliz Pues Por Por servirle a ella ¿Verdad? Así con sus cositas Y espero Seguir ayudando La verdad Con el apoyo De ustedes Con el cariño De ustedes Eso es de agradecerlo Mucho Estoy muy agradecido De verdad Con todos los que se han Suscrito a mi canal Pues Bienvenidos Esperemos sea esto Un Un inicio Bonito ¿Verdad? De una De un proyecto Que Que se puede hacer En esto Ayudar a los abuelitos A personas Indefensas Personas de escasos Recursos Que de verdad Lo necesiten Acá está La prueba de Doña La abuelita Tere ¿Verdad? Entonces La vamos a dejar Comiendo Les vuelvo a repetir No olviden Suscribirse a mi canal Activar la campanita Para que le llegue La notificación De los videos Eh El número de teléfono Es el más 502-5111-0528 Para comunicarse Directamente conmigo Y para los que no puedan En Whatsapp Mi página oficial De Facebook Es Eduardo García Oficial Ahí en Messenger Me pueden escribir Para Para comunicarse Cualquier duda Cualquiera cosa Que ustedes quieran saber Estamos ahí A la orden Entonces Nos vamos a despedir De este video También Acá ya Deje a la abuelita Comiendo su carnita asada Sus suegros Sus pañales Que es lo que más Ella necesita ahorita Entonces Nos vamos a despedir Diga adiós abuelita Diga adiós 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 Adiós